¡Sí lo entiendo! Liga de la Justicia, esta LGTB más, no sé, creo que se llama Liga de la Justicia Queer, yo ni siquiera sé bien cuál, porque es que ya tienen, de alguna manera, tantos significados todas estas cosas, tantas palabras, tantas maneras de identificarse, que uno no sabe bien qué cosa es qué cosa. De hecho, el otro día me estaban diciendo, oye, pero la bandera aquella era de tal cosa y tal no sé qué y tal no sé cuánto, y el otro día mi esposa en Instagram mismo me muestra, que esto lo pueden buscar ustedes, lo pueden hacer ustedes, me muestra que ya hay una bandera que es para la protección de los niños trans o algo parecido, de hecho está, como les digo, en los GIF que tiene Instagram dentro, o sea, después me dicen que no, que uno es el que está loco, uno es el que está loco, pero esto ya está metido hasta en las redes sociales, ¿no? Hasta, como digo, un GIF de las redes sociales. Más allá de eso, sale esta Liga de la Justicia Queer y mucha gente va a criticar este video porque va a decir, bueno, ¿y a ti qué te molesta? ¿A ti qué te importa que salga esto? Bien, a mí lo que me interesa con respecto a esto, que no es que me moleste ni nada, yo no lo veo, no lo sigo y ya está, no tengo ningún problema con no seguir este tipo de cosas, con no ver este tipo de cosas, lo dejo de consumir y punto. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque esta es una inclusión forzada, son superhéroes que nunca lo habían sido, nunca habían sido lo que sea que les pongan a hacer, porque no sé qué le van a poner a hacer a cada uno, no sé en qué posición lo van a poner, no sé si será bisexual, si será pansexual, que creo que es otra, porque hay un montón de maneras de, por lo que he visto y lo poco que he leído con respecto a esto, un montón de tipos de maneras de llamarlos, ¿no? Y de decirles y todas estas cosas. Además, de donde yo vengo, de mi pool, de mi pastilla, de mi cuba, todo era más fácil, porque era hombre, mujer y pájaro, ya. No, aquí no, aquí ahora es hombre, mujer, hétero, gay, travesti, transsensual, Ricky Martin, Eduardo Antonio, te vuelves loco. Entonces yo no sé dónde van a ubicar en este espectro tan grande, tan vasto, no sé dónde lo van a ubicar a cada cual. Pero mi problema con esto es que esta gente nunca lo fueron. O sea, tú te puedes crear, de alguna manera, nuevos superhéroes que, bueno, incluyelos aquí, los puedes meter aquí y todo eso. Pero esto es una inclusión forzada. O sea, yo me acuerdo que en Cuba viva un humorista que se llamaba Robertico, que él decía, mi problema con esto es que antes era prohibido, después fue aceptado, pero pronto va a ser obligatorio. Y yo creo que este es el problema, o sea, que prácticamente nos están llevando ahí. ¡Ojo! Yo no tengo nada en contra de los gays, pero hay una cosa que me está preocupando, porque eso primero estuvo prohibido, después fue permitido, ahora es aceptado. Yo digo, tú vas a ver que va a terminar siendo obligatorio. ¿Por qué estás imponiendo una cosa? Yo nunca había visto a Batman y a Superman dándose un beso. Y ahora veo que hay portadas de Batman y Superman dándose un beso. Y tú puedes decir, ah, pero si te molesta es porque eres homófobo. No, me da lo mismo, lo puedo ver. Es más, lo voy a poner en la portada de este video. Me da lo mismo. Yo no tengo problema con eso. Como digo, lo único que voy a hacer es no consumirlo. Pero sigue siendo una inclusión forzada. ¿Ok? Y hace muy poquito, y este es el motivo principal por el que estoy haciendo este video, Piqué a Jordan Peterson se le puso como el villano Red Skull, que este es el villano de Capitán América. Capitán América, por ejemplo, es mi personaje preferido. Ahora mismo, ¿no? Del mundo de los Vengadores. Capitán América es mi personaje preferido, porque es un tipo más chapado a la antigua. Se parece más a mí. Un tipo que nunca niega el combate, pero que va con honor siempre. Trata de hacer las cosas de manera correcta. O sea, no es alguien tan irrespetuoso como Tony Stark, etcétera, etcétera. O sea, es el más respetuoso de todo, cuida su lenguaje, cuida la manera en la que habla y todo eso. Y el Capitán América es con el que más me identifico de todo. Pero no ha aclarado mi duda. ¿Le gustaría aniquilar nazis? No quiero aniquilar a nadie. Odio a los abusivos. Sean de donde sean. Entonces, si ponen a Jordan Peterson como el villano de Red School, que es un tipo, Jordan Peterson, ahora mismo, que está enseñando a los hombres a ser hombres, que es alguien que a la izquierda está atacando muchísimo, precisamente por enseñar a los hombres de respeto, precisamente por enseñar a los hombres de disciplina, precisamente por enseñar a los hombres a ser hombres como tal. Entonces, lo ponemos a ver como el malo. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer realmente? ¿Qué es lo que busca esta agenda realmente? Hola, Jordan. Mi pregunta es, ¿qué es el antídoto hacia la masculinidad tóxica? Bueno, el antídoto es la masculinidad responsable. ¿Y qué significa responsable? Bueno, lo que significa, bueno, si eres responsable, entonces estás tratando de hacer lo que es honesto, primero, así que estás cuidadoso con tu speech y tus actividades, estás cuidadoso con tu speech y que no te digas cosas que sabes ser falsas, y estás cuidadoso con tus actividades, así que no tienes que mentir sobre lo que haces. Si Jordan Peterson es Red School, entonces, ¿quién es el bueno ahora? Ahora, pregunta que me hago yo, el Capitán América Gay, que no sé si existe, solo lo planteo, porque no sé, yo estoy dejando de seguir todo este tipo de cosas, de verdad, lo estoy dejando de seguir. Pero esa es mi pregunta. O sea, ahora van a poner que el Capitán América no se había enamorado de la mujer que se había enamorado, sino que él estaba con Bucky, con el amigo, con su mejor amigo, que esto para mí es la demostración de una amistad terrible entre un hombre, o sea, entre dos hombres. La amistad entre Capitán América y Bucky es descomunal. O sea, Steve Rogers está dispuesto a llegar hasta donde sea por salvar a su amigo. Es mi amigo. Esto está bestial, esto está descomunal, te enseña unos valores bestiales. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a cambiar toda la historia para poner a Jordan Peterson, el hombre que enseña a los hombres a ser hombre de malo, y entonces al otro de bueno, pero cambiar toda la historia por completo. ¿De qué va esto? ¿Qué onda con esto? Tú vas a ver que va a terminar siendo obligatorio. Jotter Peterson, que para golpes es un tipo tan sensible, que en muchísimas ocasiones ha llorado en televisión en vivo. Ha llorado en entrevistas en vivo. Yo estaba pensando el otro día, un jornalista me preguntó por qué la gente responde tan positivamente a lo que yo estoy diciendo. Los hombres, por ejemplo. Y yo pensé, bueno, sí, esa es una buena pregunta. He pensé, bueno, yo estoy en realidad de su lado. Yo estoy muy feliz, que yo estoy muy feliz, que no están perdiendo sus vidas. Yo estoy muy triste para ver que la gente está desechando, y nihilista, y depressed, y anxious, y aimless, y perverse, y vengeful, y todo eso, es terrible. Y entonces, a ver que a gente preguntó si eso es necesario, y entonces a empezar a rirme de eso. Es como, es así divertido. Como la noche, cuando estaba en mi programa, es un problema. No, no me piensas a pensar en estos cosas, pero yo estaba en mi programa, y entonces, todos estos chicos linean y, bueno, tienen 15 segundos conmigo, y son mentes. Y son, son, son tiempos. Y son, son, son tiempos y contenta cuando vienen a hablar y a suerte, y luego tienen 15 segundos de tiempo para decirme algo, y sonrisa de algo. Y está realmente escuchándo a lo que dicen, y son hezitante a la verdad a la verdad a la que conozco las buenas de su vida. Y lo que se hace es porque, cuando la gente comparta buenas buenas de su vida, la gente no necesaria realmente responde positivamente. 看enla. No, no necesaria de encoradrigencia. Y la gente necesita so little encoradrigencia. Es simplemente increíble. Y así, ellos dicen algo bueno. Porque el tipo dice, oye, yo estoy ayudando a los jóvenes y cuando se me acerca un joven y me dice X cosa, a mí eso me llega, a mí eso de verdad que me toca. Igual que mucha gente me escriben correos a mí diciéndome, oye, gracias por esto, gracias. Y a mí me toca. Tengo gente que incluso me dice, tú eres mi papá y yo no quiero ser el papá de nadie. Yo no quiero eso. ¿Por qué alguien tiene que reemplazar la figura paterna? Y yo también estoy enseñando específicamente eso. Yo les voy a dar un dato muy interesante. La primera vez que estamos viviendo en la vida de los niños que están creando sin su padre en la casa. Y eso está siendo incentivado por el gobierno ahora mismo, por el sistema de salud. Cuando el gobierno dice que no le damos más dinero si no lo damos a la familia de los niños, lo que es incentivando mal comportamiento en nuestra comunidad. ¿Qué pasa cuando se rompe un padre de la casa? Es por eso que no me da miedo con feminismo. No, no. con esto. El break down in mocking masculinity, making it seem like there's something wrong to be a man, all of this contributes to the breakdown of family. Tupac Shakur, the late rapper, once said, I know for a fact that had I had a father, I'd have some discipline, I'd have more confidence. He admitted he began running with gangs because he wanted the things a father gives to a child, especially to a boy, structure and protection. Your mother cannot calm you down the way a man can, Shakur said. You need a man to teach you how to be a man. Children who grow up without a father are five times more likely to live in poverty and commit crime, nine times more likely to drop out of school and twenty times more likely to end up in prison. Independientemente del color de piel de las personas que están presa, encarceladas en Estados Unidos, no han tenido un padre, o sea, no han tenido una figura paterna. Pero esta gente siguen queriendo romper con la figura paterna. Esta gente siguen queriendo romper con eso. Yo le agradezco muchísimo a Dios, a la vida o a quien sea, haber tenido un padre que me ha enseñado todos los valores que tengo. Y entiendo a muchos chamaquitos que me escriben diciéndome la verdad es que tú has sido mi padre o tú eres o representas la figura paterna para mí. Pero si estamos honestos con nosotros, admitiremos que demasiados padres también pierden. Pierden de demasiadas vidas y de demasiadas hogares. Se han abandonado sus responsabilidades. Están actuando como chicos en vez de hombres. Algún tío puede tener un niño. Eso no te hace un padre. Y eso es lo que significa Jotan Peterson para los millones de seguidores que tiene. Así que este hombre es malo. Hay una feminista que se le acerca un día y le pregunta a Jotan Peterson sobre el tema del patriarcado, el tema de todas estas cosas, ¿no? El machismo tóxico, la masculinidad tóxica y todas estas cosas. Y él le dice, pero definemelo. ¿Y sabe lo que tiene que hacer ella? Pedirle ayuda al público. Eso es obviamente el antiguo a toxic masculinity que no es una frase que no es una frase generalmente usada. Yo solo creo que se trata de eso como... lo que se llama lo que se llama lo que se llama es más importante representación personalmente, pero es honestidad y responsabilidad. Y yo creo que se trata de eso como una función de harmony. Lo que precisamente es toxic masculinity as opposed a toxic femininidad o toxic humanity what exactly are you asking me about? I really want to know what you like how you would describe toxic masculinity no, I want you to define what toxic masculinity constitutes since we're going to define things so carefully let's do it. I think that the moment when you kind of I have a hard time to kind of describe what in English let's say gosh that you kind of go over a boundary that kind of neglects the freedom of the opposite well gender or whatsoever so that's toxic masculinity and that you kind of have this. But that would also be toxic femininity. May I like finish my sentence please? Thank you. And then also I lost my sentence now but no, 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 I'll be back, I'm back, I'm back. I'm back. Yeah, can I help me here in the audience? Okay, eso tiene que hacer ella. Pedirle ayuda al público, porque ni siquiera saben definir lo que es eso. Si ustedes no le enseñan a los hombres a ser hombres, ¿qué mundo es el que ustedes esperan que les va a quedar? ¿qué mundo es el que ustedes esperan que les va a quedar? ¿qué mundo es el que ustedes esperan Si ustedes esperan que el padre de sus hijos sea el Estado y que el Estado les pague todos los gastos, ¿qué mundo es el que ustedes esperan que les va a quedar? hombres que no se comprometen con la familia eso es lo que ustedes quieren, hombres débiles eso es lo que ustedes quieren, por eso John Peterson es malo ahora, porque quiere hombres fuertes, no amigos no yo estoy aquí también para crear hombres fuertes, espero poder ser una continuación del trabajo de John Peterson, evidentemente con la gente de mi edad, con la gente que le gusta lo que hago, con los muchachitos que me ven, etc, etc, espero ser la continuación del llamado a ser un hombre fuerte que eso no significa masculinidad tóxica, ojo eso no significa masculinidad tóxica los hombres tenemos una misión los hombres tenemos la misión de proteger siempre ha sido así, lo más valioso son nuestros hijos y nuestras esposas y nuestra familia en general los hombres tenemos esa misión así que poner a John Peterson como Red School y crear la Liga de la Justicia, Cuir o lo que sea vamos a ver cómo les va con eso, mucha suerte con eso, yo no abogo por eso nos vemos en la próxima aventura gente chamos but if we're honest with ourselves we'll admit that too many fathers are also missing missing from too many lives and too many homes they've abandoned their responsibilities they're acting like boys instead of men any fool can have a child that doesn't make you a father so let's import no no Gracias.